Es la carrera entre los neutrinos y la luz dentro de un detector de partículas. Por delante, 730 kilómetros de distancia desde Ginebra hasta Gran Sasso, en Italia. El vencedor, según el CERN, estas partículas subatómicas que viajan a 60 nanosegundos sobre la velocidad de la luz, es decir, a 300.006 kilómetros por segundo. Es la primera vez que tenemos evidencia experimental de una partícula que viaja más rápido que la luz. Es totalmente inesperado en la física tal y como lo conocemos. En el aire quedan diversas interpretaciones. Si se coge un mapa y se mide la distancia de una ciudad a otra, es la que es. Imagínate que el espacio no es así. ¿Quién sabe si ocurre algo de este estilo? Podría ser que para los neutrinos la distancia recorrida no fuera la misma, y no que sean más rápidos. Por eso hoy nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿Podremos viajar en el tiempo? Si se confirma el descubrimiento, podría invalidar la teoría de la relatividad que Albert Einstein enunció en 1905 y que asegura que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, algo que hasta ahora se había considerado un límite infranqueable. Y sería toda una revolución porque solo instantes después del Big Bang hubo partículas con velocidades superiores. ¡Gracias! ¡Gracias!